Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Losequinos.com, una tienda de venta de Juan y Paisal. En esta oportunidad estamos filmando una potranca de un año de edad, hija de una yegua pesada por un padrillo cuarto de milla, una potranca entrepesada, cruza cuarto de milla, de pelaje, tordilla, canela, una yegua que la alzada de los padres está rondando un metro cincuenta y cinco en ambos casos. Es una potranca que la madre es percherona y el padre cuarto de milla. Una potranca que hoy está en uno cuarenta y dos, uno cuarenta y tres, con un año de edad, que su alzada final creemos que va a ser aproximadamente la alzada de sus padres, de entre un metro cincuenta y uno cincuenta y cinco a la cruz, de un físico grueso, bien ancas partida la potranca, nuevita, sana completamente de pelaje, tordilla, canela, no tiene sobrehuesos, no tiene vejigas. Esta potranca se entrega palenqueada para que pueda viajar a cualquier destino del país de una manera segura. Muy linda de cabeza y de ancas, va a tener un físico bárbaro, tiene solamente un año de edad. Nos encontramos en un establecimiento rural que pertenece a Tortugas, provincia de Santa Fe. Aconsejamos que ingresen a www.losequinos.com para poder encontrar una descripción absoluta de esta potranca y de todo lo que vamos filmando, las fotos y el video que le vamos haciendo. Aproveché a poder publicarlas en este corral que es chiquito y que, sin embargo, la puedo mostrar en todas sus marchas para que se pueda apreciar bien de cerca qué hermosos potrillos tenemos la posibilidad de filmar. Este, el dueño de estos caballos que estamos filmando es una persona de mi confianza, que tiene una hermosa manada de cría, yeguas de trabajo y de mucho físico con un padrillo cuarto de milla. Muy linda esta potranca, hija de una yegua gruesa, percherona, pesada, con un padrillo cuarto de milla. Muy linda esta potranca como madre en un futuro, también como montada. Mucho pecho, linda caja, hermosas zancas partidas, sanita de manos y de patas, no tiene corte, no tiene cicatrices, no tiene vejigas. Muy linda de cabeza, que en sus distintas marchas se varea muy bien, de una manera prolija y correcta, correcta de aplomos. Aconsejamos que nos consulten por fletes compartidos, para poder hacer viajar todos los caballos que vamos publicando de una manera segura. Nosotros le vamos pasando a nuestros clientes, o posibles clientes, el teléfono de nuestros fleteros de confianza, para que puedan viajar los caballos a cualquier parte del país de la manera más segura posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!